A ver chavales, nunca en mi vida me haya pasado, me he puesto a grabar un vídeo con la mano cagada Guau, 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 vale, me peino, me peino ¿Por qué llevo amarillo aquí? ¿Qué es esto? ¿Hola? Lo que quiere decir que a peor ya no puede ir ¡Vamos a echarnos! ¡BARBOYS! Bienvenidos a SkinClub Volvemos el día de hoy, primer vídeo del mes Recordaros que en el mes pasado para todos los depositantes hubo un sorteo de un cuchillo talón Marble Faith Recién fabricado Esta joya de aquí Así que todos aquellos que hayáis depositado tanto desde Twitch, desde cualquier vídeo mío con intro o desde cualquier vídeo de SkinClub Usando cualquiera de mis links Revisad las ofertas de intercambio porque uno de vosotros tiene el día de hoy un premio de casi 1000 dólares Y que menos, me encantaría jugar con él, así que contacta Chavales, este vídeo que estáis viendo es el primer vídeo del mes de junio Lo que quiere decir que en este mismo vídeo me encantaría poder decir lo que digo en todos los vídeos de SkinClub Chavales, tenéis el link de SkinClub en la descripción, entráis a la página, tenéis el más por aquí que si le dais podéis meter dinero desde G2A y desde Visa Lo bueno que tiene utilizar el link de la descripción de cualquiera de mis vídeos, incluido Twitch, es que os dan 15% de bonos del dinero que metáis No cuenta con las skins, lo que quiere decir que G2A Visa Recargar Y además del 15% os da a la página esto En todos y cada uno de los vídeos de SkinClub siempre decía lo mismo y además añadía el Entráis dentro de un sorteo de Papa Poke para vosotros Hoy no lo puedo decir porque no tengo un arma para sortear Así que el vídeo de hoy ya no solo venimos del vídeo de esta tarde, miércoles, opening de cajas de locos Que es que además lo que ganemos hoy no va a ser para mí, va a ser para alguno de los depositantes de mis vídeos O sea que hoy no me voy a cortar de verdad, he visto el withdraw, me puto chifla, me encanta Así que vamos a tirar por algo y voy a intentar de verdad sacar este Tenemos 600 dólares, en los directos últimamente no ha ido mal así que yo lo que es optimista no vengo Pero bro, he venido cagao, a mal no puede ir Como siempre digo, tenéis un montón de opciones de abrir cajas, sigue estando la serie limitada Donde Guba Luba se ha llevado el gran protagonismo de todas estas Opinión personal y a mi gusto está bastante bien Es verdad que la estampada si te cae una corticera palmas 4 o 5 pavos Pero si tienes la coña y te cae una P2000 con esta track, por favor Bueno, pues esta es de las típicas, ¿no? Estamos aquí intentando convencer de que esta es la mejor caja y acabamos de palmar ¡Vámonos! Voy a abrir pocas cajas baratas Al fin y al cabo del día de hoy nos vamos a tener que jugar todo en upgrade ¡Vamos! Player 2, esto puede ser hasta 60 pavos 44, de puta madre Me rindo, no voy a abrir más Guba Luba Nos vamos a la cover La cover cada 6, 7, más o menos puede soltar una profit Así que yo siempre recomiendo abrir 2 o 3 Si entras en bucle de estampar, hay mejor que parar que seguir intentándolo Ganamos pasta ¿Para qué intentarlo? Si sabemos 100% que la siguiente va a ser esto ¿Para qué? Acabamos de palmar 2 pavos Bien, oye, de momento ni tan mal A ver, tenemos 562 Como os acabo de decir, el día de hoy nos la vamos a jugar a muerte Para intentar sacar el Butterfly Knight Marvel Fade Que son casi 1000 dólares Y haríamos un sorteo del mismo Pero claro, ¿qué necesitamos para conseguir eso? Suerte Así que vamos a abrir una de cajas De momento, no se está portando absolutamente nada mal Lo que son los drops de las cajas Cuando te vas a la caja gorda Esto es lo que ocurre 99 dólares de caja Por favor, que sea un buen Damascus Steel Hoodsman Knight 170 150 dólares 50 de profit Nada, vamos a palmar los 50 de profit que acabamos de sacar 159, la expensive knife Nos quedan 304 Lo que quiere decir que nos llega Para No sé Tengo que hacer cálculos Me gustaría abrir la de Glove No manches, huevón 100 pavos Ya está, por lo de antes A ver, me la voy a jugar con una Diamond Skin Dios mío, tío O sea, pedazo bucada que me había pillado Y de repente ya en una suelo directamente No puede ir a mal el vídeo O sea, he venido cagado No puede ser Por favor No son buenos Pero en buen estado sí 142 Bueno, mira, en Filthester No me quejo ¿Para qué nos vamos a quejar? A ver, vamos a vender algo Para llegar a tener Pues con... Con esto A ver, vamos a ver si nos lleva Creo que la acabo de cagar Por no sumar 159 Y son 165 Venga Vamos a abrir una de guantes Hace muchísimo tiempo que no abro una de guantes Sé que en ella en la última estampó Lo que quiere decir que la página de vez en cuando Cuando ven que mucha peña palma Suele soltar algo gordo Ojalá me toque a mí Algo de 200 Unos fade Que no sean los verdes No sé lo que cuestan Ni puta idea De verdad Ni puta idea Vamos Bien Igual Podríamos vender y ganar 12 pavos Nada, me rindo Tenemos 19 El Gubalúa nos ha dado profit Yo creo que va a ser buena opción hacer La de StatTrak Porque la de StatTrak A mí me parece una caja de puta madre Si te cae algo muy pocho Sabes que te lo llevas con StatTrak Pero si te cae algo decente con StatTrak Es una pasta El problema es que te suele dar bastantes moraditas Con StatTrak ¡Vamos! Este buen estado 27 Filt Este tal Qué putada Sabéis lo que cuesta esto en recién fabricado Nos volvemos locos Bueno, me quedan 7 Comprar rápida La palmamos 3,97 Creo que vamos ganando pasta 33 dólares Pues mirad que pensaba que ganaba mucho más Hola amigos ¿Qué tal? Resulta que soy el póker del futuro Donde Speedy me ha dicho Póker, ¿no tenías que haber puesto una encuesta en SkinClub? Porque se lo dije Y ahí está El buen editor recordándomelo Tenéis en la descripción de este vídeo Como siempre En la primera línea El bueno de SkinClub Pero es que en la segunda tenéis Esta encuesta Que ojo Hablé ya con ellos Y les dije Bro, mi público es español Seguro que muchos de ellos no lo entienden Pero Si habéis depositado O no habéis depositado En SkinClub Es bastante importante Que la rellenéis Porque al final De cada una de estas Os podéis llevar una sorpresa Bastante decente Como pone aquí Y tenéis un bonus al final Así que Suerte para todos Y a ver qué es lo que pasa Si alguno ganáis algo Por favor un comentario Una foto en Instagram O en Twitter Y coño Yo le agradezco Seguimos con el vídeo Que tenéis sorpresita A ver Se prendió la wea Chavales A ver Vamos a hacer de esto Un por dos Me gusta este cuchillo Por qué no 51,02% Por favor Dios te oiga Ay Ya puede patinar Ya puede patinar Patina, patina, patina Patina, patina Por favor Vamos Dios que lento iba Bien Primero grade de puta madre Ahora es cuando digo Pues me la juego ya Y si lo palmo Vale Vamos a hacer una cosa Habéis visto esto ¿Verdad? 77,94 ¿Qué es lo que habría pasado Si hubiéramos hecho eso? Perfecto Como caiga Aquí voy a dar gracias al señor Si cae en el otro lado Me voy a echar a llorar La salvada épica Y ahora sí que me la juego Del tirón No hay marcha atrás Está hecho Chavales All in Cuchillo ¿Qué puede ser para vosotros? Puede ser el vídeo más rápido de Skin Club Puede ser la máxima estampada Para de puta madre Vamos Me lo merezco Coño Claro que me lo merezco Venimos de estampar varios vídeos Ya era ahora 975 dólares Problema de esto Esto no es para mí Eso es lo que más me jode de todo Eso no es para mí Es lo que más me jode de todo Tengo que mirar Lo que cuesta realmente En el mercado de Steam O sea Tengo que mirarlo Ya Mariposa Marble Fade Recién fabricado 1035 pavos Están recién fabricado ¿Verdad? Recién fabricado 1035 euros 1035 euros Es posiblemente De los cuchillos más gordos Que me he sacado Bueno Vamos a verlo en game O sea Del tirón Vamos a verlo En el puto juego Siempre que grabo El primer vídeo de cada mes Acabo acojonado Porque Primero Si gano mucho No es para mí Es como Fuck Pero es que si pierdo mucho En el siguiente Tengo que sacar otro arma O sea Es perder el doble Es de locos Es que nunca Creo que nunca He tenido ese cuchillo en la mano Nunca Está tochísimo Está tochísimo Está tochísimo Está guapísimo Hola Está tochísimo De cojones ¿Puedo cancelar el sorteo Chavales? O sea ¿Os molesta si lo cancelo? A ver Bot Barra baja Kick 1 No me mates Bot No me mates Wow Me gustan los colores Me habría gustado Que tuviera más amarillo Pero no está mal Vamos a estrenarlo Ojo Buenísimo Está guapo Está muy guapo Bueno chavales Ha sido un placer Estar con vosotros Yo me despido Me voy de skin club No pienso sortear esto Ni de coña A ver Inventario Inspeccionar Es tochísimo Está tochísimo Bueno O sea Si me lo llego a jugar Toda la primera El 75% Lo habríamos estampado O sea No sé ni cómo Nos hemos salvado Profecía tío O sea Últimamente de verdad Estoy acertando Bastante Cosas que van a pasar Digo no No Esto no Y luego Pasa Bueno chavales Como siempre Espero que os haya molado un montón El vídeo de hoy De skin club Sale con un premio De la hostia Un cuchillo mariposa mármol Destenido recién fabricado De mil pavos Y ojo Este cuchillo A pesar de que si Lo voy a poder utilizar Durante todo un mes Va a ser para alguno De vosotros Depositantes de cualquier cosa Ya bien sea de vídeos De intros De tweets Entráis dentro del sorteo De este mármol Destenido Recordad Que también nos dan El 15% de bonos Que al fin y al cabo Esto lo hago Para agradecer Todo el mundo Que me apoya Y nada Que suerte Para todos aquellos Que metáis pasta En skin club Muy importante Cuidado con los upgrade Que es donde podéis palmar Todo Y me voy Por supuesto Os traeré un vídeo In game con él Tengo que hacerlo No vemos Me voy más free Que la otra ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!